bienvenidas a todos y todas a esta actividad de nuestra charla conversatorio novedades de la arqueología de chile central tenemos acá a josé miguel ramírez arqueólogo que nos va a acompañar en la conversación a juanita ella es antropóloga física a ruta araneda en la interpretación en lengua de señas nos acompaña también desde el museo ivón pastel la secretaria ejecutiva del museo y marcia ramírez que es de la unidad de convenios del ministerio de las culturas artes del patrimonio ella está por la contraparte del fondo que financia esta actividad entonces vamos a hacer testigos aquí de una presentación al comienzo por parte de josé miguel y de juanita para posteriormente poder hacer preguntas levantar ahí una conversación entonces la idea es que las personas que vayan generando preguntas a medida que la exposición va avanzando por favor la no tener un cadenito o la vayan dejando acá en el chat de eso para que después al final podamos abordar les parece también les voy a pedir que mantengan mientras no estén conversando sus micrófonos silenciados para poder favorecer una buena escucha de lo que van a exponer en panita y josé miguel bien entonces todo el micrófono suyo no sé si va a comenzar panita o josé miguel y josé miguel bueno mucho gusto muchas gracias por acompañarnos un día que queremos recordar temas de arqueología que ha sido una actividad que llevamos en el funk desde el año 80 siempre me acuerdo los los días viernes la charla de los viernes y ahora con juanita que realmente un gusto porque no hemos tenido mucha oportunidad de trabajar así en difusión sin terreno pero hay temas de la arqueología que son fundamentales que pueden aportar los antropólogos físicos a lo que hacemos los arqueólogos así que hicimos algo entre los dos y vamos a partir rápidamente a la imagen porque aquí está la pantalla 2 ahí se ve avísenme si se ve ahí está la presentación con el afiche y vamos a ver si funciona esto ahí disculpen disculpe josé miguel es que yo no sé al al cambiar las imágenes y se me pierden los personas sordas parece no me ven ah qué raro no sé no sé yo al menos esa parte no la manejo yo ya espérame espérame las personas sordas tienen que anclar fijarte a ti sí es que es que ahora yo no me veo para me parece entonces para avisar y si se sube a youtube no aparezco yo pero no esto no es primera vez que lo hacemos como lo resolvimos antes en nunca aparece en youtube yo pensé que lo habían visto si no no se ve la interpretación entonces se pierde toda la información para la comunidad sorda en la manera de las personas que están de conectadas y que pueden anclar la imagen pero cuando se emite a youtube se pierde eso es por la presentación pero en nuestra primera charla de hilos pero ahí no tuvimos presentación y ahí sí está ahí sí estaba pero la de insectos no claro cuando se comparte imagen me pierdo ya pero vamos tendría que avisar ahora para que me aunque sí ruth vamos a favorecer la interpretación en esta actividad ya en el youtube lamentablemente no va a quedar pero por favor indícale a las personas sordas que puedan anclar ok disculpen la interrupción pero quería asegurar bien está bien muchas gracias ok bueno están viendo ese cuadro me imagino sí sí se está viendo y si escucho alguien escucho alguien por ahí bueno esto es una síntesis muy apretada de la cronología de nuestro pasado en la zona central fundamentalmente ahí van a ver arriba en la en la imagen de arriba que es holoceno y pleistoceno y holoceno y abajo para el indio arcaico agroalfarero y si se ven ven arriba a los números al hacia la derecha mil y dos mil dos mil es el presente sector y hacia atrás mil dos mil tres mil cuatro mil hasta treinta mil años el último veinte mil a treinta mil años es el pleistoceno la última de los hielos en nuestro planeta en general y es cuando comienzan a entrar los primeros habitantes a américa desde hacia hace unos diez mil años termina esa última glaciación del cuaternario cierto y viene un periodo que es el periodo actual a pesar que tenemos muchas fluctuaciones pero se llama holoceno en general los últimos diez mil años y lo que ocurre ahí básicamente es que se extingue la mega fauna los grandes animales que poblaron américa y en general el planeta se extinguen los animales gigantes como los mastodontes teníamos una variedad de especies muy interesante aquí antecesores de la de las llamas y los guanacos en fin pero el más llamativo es el mastodonte o confotero también que se conoce en varios sitios entonces tenemos los últimos diez mil años de un periodo de clima actual entre comillas más cálido que posiblemente es un un interglacial entonces en esos dos periodos tenemos tipos de población en temas culturales que se llama lo que está asociado a la fauna pleistocénica mega fauna cuando hay presencia humana le llamamos paleo indio y de ahí en durante el holoceno tenemos dos grandes periodos el periodo arcaico que es de cazadores recolectores igual que los del paleo indio pero sin la mega fauna y desde hace unos dos mil años hasta un poco más el que se llamaba en general agro alfarero cierto que es cuando nuestras comunidades comienzan a desarrollar alfarería y algo de agricultura y abajo definimos un poco más finamente estos últimos dos mil años si se fijan hay un periodo alfarero temprano larguísimo después viene desde el cero ahí a la izquierda el cero hacia la izquierda 100 200 300 años y del cero hacia la derecha tenemos 200 800 1200 hasta el 1500 el 1500 es bonito porque marca la presencia de los españoles cierto rápidamente llegan los españoles ahí un poco después del de la llegada de los incas a nuestra zona entonces tenemos un alfarero temprano un intermedio y un tardío alfero temprano con esas comunidades iniciales batu y yoyido y el intermedio que es la cultura concagua los picunches entre comillas y el tardío el inca el inca con los viejitas en fin eso es más o menos un esquema muy rápido y bueno queríamos preguntarle a Juanita que nos cuente un poco qué es lo que más o menos muy muy rápidamente qué es lo que sabemos de esos primeros habitantes que ingresan a américa desde el punto de vista biológico claro desde los orígenes más antiguos de los habitantes de de todo el territorio chileno nos vamos a encontrar los últimos estudios que se han hecho se están realizando cada vez con con mayor frecuencia y con muy buenos resultados que es el estudio del adn particularmente el estudio de habló grupos que son eh nos van a nos van a nos van a permitir eh permitido caracterizar a la población de de chile el haplo grupo presente en a lo largo de toda de todo chile corresponde al haplo grupo c y este eh en en grandes a grandes rasgos corresponde a migraciones que provendrían de de la amazonía y estarían presentes sobre todo en la zona central y centro sur de chile entonces eso estamos hablando de un un pasado mucho más remoto a lo que nosotros vamos a hablar hoy en día que corresponde eh al periodo alfarero de no quiero ahondar mucho pero eh en este tema porque es un es un tema que es complejo y que sería interesante poder abordarlo eh con con mucho más con mucho más tiempo eso Jorge Miguel bueno muchas gracias Juanita eh vamos a tratar de avanzar entonces con imágenes aquí en el periodo palivindo eh básicamente los contaba que parte desde hace diez mil años hacia atrás ah es un es un proceso esto ocurre a nivel planetario y en chile tenemos sitios del palivindo desde el norte al sur y en nuestra zona algunos muy conocidos como monte verde que es un sitio extraordinario en américa la laguna de agua agua en fin que es uno de los más antiguos conocidos eh el más reciente espilauca no son no pero en quintero están apareciendo bajo el agua eh un colega que es arqueólogo submarino ha estado encontrando evidencia de paleofauna o sea de fauna mega fauna y paleofauna del pleistoceno o sea del periodo de la edad de los hielos y eventualmente podría ser hay hay sospechas que podría haber presencia humana asociada a esos restos y y es interesante porque pasaría de ser un sitio paleontológico a un sitio arqueológico con paleofauna eh es decir la arqueología se refiere al ser humano entonces cuando encontramos eh mastodonte que se yo u otra fauna del pleistoceno asociada al ser humano con huellas por ejemplo de corte o artefacto asociado en el mismo contexto ahí se convierte un sitio arqueológico del paleo indio ah y bueno tenemos en esos sitios que les mostré en general en en chile y muchos otros en américa y siguen apareciendo eh sobre todo más al norte obviamente porque ya vimos que nuestros ancestros entran por el norte por asia desde asia a través de de américa del norte en fin este es una recreación de del mastodonte un gran elefante peludito pero después de este gran cambio climático esta catástrofe climática un colapso planetario viene este periodo largo en que siguen los mismos cazadores recolectores pero en este nuevo clima y eso es un proceso muy muy largo miles de miles de años en que fueron cazadores recolectores que conocieron toda la flor y fauna eh que había y la supieron manejar explotar y que eran grupos dispersos pequeños eventualmente más nómades en fin porque seguían a la fauna según sus ritmos eh transhumantes en fin pero eran súper estables eh y muy eficiente uno piensa que eran gente que andaba como de mata en mata desesperado por la comida no no al contrario los conchales de este periodo son enormes porque permitía la enorme fauna del intermedial rocoso especialmente en nuestra costa alimentada por la corriente humboldt que es riquísimo eh bueno permitía que la gente se instalara ahí permanentemente tenemos conchales de ocho mil años aquí en punta curumilla por ejemplo y bueno aquí esta foto quiero destacar al doctor jardo que para mí es como eh un maestro el año cincuenta y siete le excavó un poquito más adentro al paraíso en la salida hacia la clasilla eh al norte del lago Peñuelas un pequeño tanque que se llama la ceniza alrededor de la ceniza de ese tranque encontró siete grupos de tacita y en uno de ellos grupo tres donde está él ahí con sus operarios obreros mil novecientos cincuenta y siete y encontró un cementerio de este período arcaico esas son fotos del cincuenta y siete eh me recordó mucho de esto porque yo llegué a a viña por por él y porque él hizo este trabajo eh y eso está en el fondo eso eso fue el inicio de de todo un proyecto personal en el fondo y bueno después del larguísimo período hacia los trescientos antes de nuestra era trescientos ante cristo como quieran llamarlo eh dos mil trescientos años atrás más menos cierto comienza a aparecer la alferería antes que la agricultura previamente tal la alferería las comunidades primeras comunidades iniciales en que empiezan a experimentar o a desarrollar la alferería por eso se llama periodo alfarero temprano dura mil años hasta por el mil doscientos de nuestra era y tenemos tres fases tradiciones algunos llaman cultura como quieran eh la tradición vato y yo llevo en particular porque ahí se definen patrones bien específicos en base a a los tipos cerámico la decoración y algún elemento muy particular entonces tenemos vato que es un nombre que viene de un lugar en quintero y yo llevo que yo llevo en cerca de san antonio los vatos por su parte desarrolla una una tecnología cerámica extraordinaria aquí vemos que esto no es cerámica que esté en los inicios de de la tecnología aquí hay un desarrollo tecnológico y estético extraordinario con decoraciones incisas con puntitos decoración negativas eso rojo es fragmento cerámica en rojo y negro es un tipo de técnica se llama pintura negativa lo que se llama la onda es la forma técnica y bueno se caracteriza por el uso del tembetá ahí a la derecha arriba que es un adorno un piercing que lo va a ver más detalles pues juanita decoración como se ve modelada con ojos de grano a café que se llama diferentes tipos de inciso punteado y una ahí a la derecha abajo que es una pintura iridescente con hierro oligisto es decir ellos escogieron un tipo de pigmento que hacía que brillara esa pintura o sea técnicas de guardería extraordinaria uno de los sitios que seguramente les va a gustar a algunos de los que veo ahí compartiendo con nosotros ahora eso lo van a reconocer inmediatamente es papudo en papudo que es lo que queda hoy día es ese pequeño área sin tocar todo lo demás son condominios bueno ya hay proyectos para trabajar aquí construir no sé cuántas casas edificios pero antes de esto era eso todo eso son con chales sitios arqueológicos es decir donde dominan las conchas obviamente en la zona de papudo y lo que queda queda son el 10 y el 11 pero esto va a ser incorporado a los procesos obviamente de construcción de edificios etcétera etcétera nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en el sitio Puyay 8 súper interesante vamos a ver algo ahí y ahora se está trabajando todavía en lo que era el sitio Puyay 7 que también ha dado una cantidad enorme de información nosotros llegamos al Puyay 8 cuando estaban construyendo recién las trincheras para poner el alcantarillado o sea eso era iba a ser el centro de una calle una calle principal y esa es la ocasión que se hace con retroescadora para poner la tubería de alcantarillado en ese perfil aparecieron seis enterratorios destruidos obviamente por en parte o en gran parte por la maquinaria pero tuvimos noticias de esto fuimos para allá la empresa cooperó bastante y pudimos rescatar lo que estaba en los perfiles de esas excavaciones de esa trinchera y de otras por ejemplo aquí se ve un ejemplo solamente que está fechado por el 500 de nuestra era es un cuerpo humano que quedó partido en dos digamos se destruyó la mitad y quedó el cuerpo como que estaba con posición de loto en una cama de conchas excavado en el subsuelo estéril o sea lo que ven ahí eso amarillo es el subsuelo arriba está el conchal es decir el depósito provocado por la presencia humana en fin y ellos enterraban a sus muertos ahí mismo digamos en el mismo conchal o en una cavidad en el subsuelo bueno rescatamos algunos materiales muy interesantes y Juanita lo ha desarrollado un poco más al final esto es una cosa más espectacular que me ha tocado a mí en un poco más al sur ya estamos en maitencillo hay en los condominios gigantes de maitencillo como marbella había muchos conchales esto está en el que sigue hacia el norte costa may 10 sitios en lo que es el condominio costa may y en uno de ellos apareció esto extraordinario que lo pude publicar hace poco hace un par de años que es una excavación del 2007 esto era un con un fogón excavado en el subsuelo también lleno de conchas de todo tipo de conchas del intermeral rocoso y al lado eso que se ve ahí abajito era un una pequeña que vea en la superficie con piedras que estaban con huellas de exposición al fuego y bueno tuve la suerte de rescatar todo el contenido y después de muchos años de trabajar con biólogos marinos que están ahí como coautores y bueno el dato de lo que era esto me lo dio una matropóloga la bióloga marina francesa es miniatura hacer esto lo harneamos con agua después de mucho tiempo y yo me costó no sé meses saber qué eran y hasta que esta bióloga marina que trabaja con arqueólogos en el caribe me mandó un correo fue muy divertido oscículos ambulacrales de equinodermos bueno estos son las plaquitas que arman la estrella de mar la estrella de mar son un aparato hidráulico impresionante estos van en los dedos las estrellas de mar y bueno también comían estrellas de mar todo todo estaba dentro de este fuego y que fue sellado para ser cocinado al vapor que es la primera evidencia de curanto en el fondo del 800 nuestra después bajamos rápidamente porque hay docenas de sitios aquí yo escogí algunas cosas interesantes como quintero quintero es una zona increíble de arqueología de hecho ahí está el sitio vato y cuando se amplió la pista de la fuerza aérea ahí junto al bosque de petra un santón de la naturaleza obviamente era un sitio ideal para el asentamiento humano y durante este periodo al faro temprano y ahí se encontraron más de 60 casi 70 esqueletos mira estoy mostrando solo uno un una pareja que es raro en general son enterros individuales pero aquí en una mujer adulta adulta joven digamos con un joven poco poco menor de edad pero con una postura muy extrema aquí empezamos a ver en el alfaro temprano una variedad enorme de patrones mortuorios o sea cuerpos flectados hiperflectados pero también extendidos o ventrales o sea boca abajo con las piernas dobladas hacia la espalda bueno esa posición extrema significa que ese cuerpo fue embarrilado fue amarrado enfardado y amarrado para sostener esa posición hasta ahora eso es una momia del norte obviamente o de perú y eso es el patrón que se usaba en esa época entre otros una cosa extraña es que hay tan variabilidad de formas de disponer los muertos nosotros tenemos una forma estandarizada es un patrón cultural eso esa variabilidad que hay en esta en esta época todavía no entendemos de dónde viene bueno en concón hay una cantidad increíble de sitios también centrado en la zona de la refinería de petróleo el sitio clásico de los años 60 en al fondo ahí se ve pero la mayoría donde están esas estanques de petróleo pero la mayoría se instalaron a lo largo esta quebrada que va junto al camino internacional que baja a concón por arriba y dentro de la reunión también aquí está calle 13 y otro que no se marcó aquí se llama familia navarro la familia encontró en su terreno un cementerio súper interesante esto es una muestra nada más de lo que hay ahí pegadito la a la refinería que es tremendo sitio aquí hay docenas y docenas de esqueletos que lo más importante que rescatamos al final de los sitios habitacionales este es un ejemplo por ejemplo un cuerpo puesto en posición de cúbito ventral o sea boca abajo las manos por debajo del abdomen pero las las rodillas flecta y me hay que poner los pies quedan sobre los glúteos con muy poca juara la gran diferencia de estas dos tradiciones del esfero temprano los vatos en general ponían fragmentos de cerámica a veces no como los yo yo que si ponían grandes fragmentos o sea piezas completas uno de los sitios más extraordinarios un poquito más al sur ya estamos al interior de tunquén un cementerio un cementerio dentro de un conchal porque aquí hay una docena de esqueletos con otros patrones súper interesantes aquí tres de los cuerpos con las pinas de posición lateral hacia la derecha hacia la izquierda con las pinas flecta en diferentes ángulos pero las manos las manos pegadas a la cara y eso de nuevo nos hace referirnos a las momias las momias que conocemos del norte o de perú conserva las amarras y no se conservan acá aquí con suerte se conservan bastante bien los huesos pero aquí no se conservan los tejidos esos cuerpos debieron haber sido embarrilados enfardados y embarrilados con cordones como se ve en esa momia del norte no hay es imposible que se conserven en esa posición sin una marra como eso y la otra posición increíble en estos otros individuos otros siete individuos en posición extendida piernas extendidas pero todos en posición ventral o esos dos de la derecha lateral y también con las manos en diferentes posiciones hacia la cara pero también debajo del del torso o dobladas por a un costado en fin todos con alguna diferencia dentro de ciertos patrones extendidos en este caso que ya nos ha llamado la atención más al sur todavía en Santo Domingo otro patrón mucho más extremo aquí hay un cuerpo hiper flectado pero boca abajo es decir están las rodillas al pecho o las manos hacia el pecho en fin boca abajo completamente doblado esto fue necesariamente también enfardado y amarrado para sostener esa posición incluso los pies están doblados hacia el interior debajo de la pelvis y esto están asociados además a un sitio con unos fogones enormes eso es bueno un metro de diámetro con muchas piedras donde había todo tipo de fauna marítima pero también guanaco aves y bueno bueno ahí también había algunos fragmentos de huesos humanos un sitio increíble de las brisas varios sitios en condominio de las brisas del interior de Santo Domingo y este un caso extraordinario del periodo vato porque está asociado al tembetá que es una marca de fábrica de los vatos pero es una situación muy excepcional esto es muy cerca de Rengo entre Trerrancagua y San Fernando este hallazgo está publicado en el año 2010 muy poco conocido en este caso una persona en esa posición ventral con las piernas dobladas de manera que los pies están sobre los glúteos boca abajo pero en el interior de una guanaca de una guanaca adulta o sea una hembra de guanaco que fue sacrificada y abierta de espaldas se puso primero este animal se sacrificó y se abrió para recibir en el interior este cuerpo humano de un hombre vato o sea extraordinaria única hasta ahora pero también es parte de un contexto histórico cultural de este periodo que es muy increíble o sea aquí a esta guanaca le cortaron la cabeza donde están las vértebras cervicales le cortaron las patitas pues de los pies digamos ahí se ven las piernas abiertas de la guanaca le abrieron el tórax y eso significa que también hubo marcas ahí para abrir el cuerpo es decir esto estaba fresco para poner esta persona en el interior y se sabe que es del vato porque incluso los hay huellas del uso uso tembetá quedó marcas en los dientes entonces un caso excepcional siempre hay algo extraordinario bueno y los yoyeos que son esta maravilla de cerámica aquí los la cerámica parece completita en los enterratorios a diferencia de los vatos en general los yoyeos ponen las piezas y están ahí en como a jugar en las tumbas unas maravillas de cerámica eso es un arte extraordinario estamos hablando de una cultura que se desarrolló entre entre mil y dos mil años atrás más o menos en quintero por ejemplo en uno de los sesenta y tantos cuerpos vatos un yoyeo entre medio hubo este sitio increíble del mercurio excavado en los años 90 asociado a bolones del río Mapocho un cuerpo que lamentablemente están en muy mala condición por la condición del suelo digamos de esas zonas del valle central es muy complicado en cambio los conchales de la costa se conservan mucho mejor los huesos pero la cerámica increíble todo eso es de la tradición yoyeo del alfarero temprano y bueno aquí apareció algo extraordinario recientemente porque hay todo un desarrollo en una serie de disciplinas como la arqueobotánica y las chiquillas que son especialistas encontraron restos de chamico en el interior de alguna de estas vasijas de chamico que es un alucinógeno bastante poderoso en la iglesia de maipo por ejemplo hay un cuerpo hiperflectado y en este caso este jarrito debajo del cuerpo muchos casos este un caso increíble también en el metro de santiago ha permitido descubrir una cantidad increíble de sitios arqueológicos cada vez que se hace una tremenda excavación es el metro que atravesa santiago por todos lados esta es la línea 6 muy cerca de en providencia se llama sitio europa bueno aquí 60 cuerpos destrozados los huesos pero la cerámica increíble se conserva a pesar de todo debajo de las piedras y bueno después tenemos una transición que no conocemos cómo es porque pasamos algo radicalmente distinto que es la cultura concagua en que la cerámica es completamente diferente como concepto incluso pasamos de la monocromía a la greda anaranjada y la decoración geométrica en vez de los naturalistas con el trinacro este es el símbolo de la cultura concagua cerámica o sea greda de color anaranjado pintada con negro y bueno empiezan a aparecer cosas como estas ofrendas o ajuar que son torteras para el uso de hilar no tenemos idea de los tejidos pero está los artefactos para hilar y algo extraordinario que se encontró en el estado de quillota las clavas las clavas que ha sido un misterio toda la vida bueno aquí apareció una miniatura en la mano de un niño de unos ocho nueve años algo así en quillota y estas son las famosas clavas de la zona central y del sur que no tenían ninguna explicación de su origen y su funcionalidad pero aparecen en contexto a concagua en cada zona de la zona centro-sur se encuentran fuera de contexto normalmente o sea el arado levanta las clavas por suerte que aparecieron en contexto como también ocurrió en quillota aquí muy rápidamente un sitio increíble en estado de quillota con un pequeño detalle empiezan a aparecer sobre lo concagua la mezcla con el diaguita y diaguita incaico o sea greda local con decoración importada o de población que traslada al inca eventualmente de la zona norte chico y del altiplano en fin ahí había una cantidad enorme 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 de individuos en lo que es el estado de quillota actualmente y este sitio muy cercano a los pies del cerro mayaca que es precioso aquí hay de la cultura concagua propiamente y de varias fases pero con una cantidad enorme de cerámica si cuerpos extendidos ventrales boca abajo y por ahí asociado a concagua también una miniatura de clava y lo que nosotros encontramos cerquita al inmediatamente al norte del estado de quillota algo extraordinario esas líneas de puntito así que son cinco líneas paralelas arriba esas de ahí arriba y esta transversal que viene de la concagua en el fondo era algo extraordinario que no todavía no sabemos qué era son estos canales que parecen canales de regadío pero no están en un contexto muy evidente digamos histórico o arqueológico es un misterio y algo precioso que aparece ahí obviamente para el transporte de líquido de angosto de 10 centímetros de ancho nomás esos canales de bolones con con tapa incluso es un misterio y finalmente el inca que se instala y que envía primero a su emisario y traslada poblaciones del de las zonas conquistadas a las zonas que están en proceso de incorporación al sistema imperial y bueno tenemos el caso del niño el plomo frente a santiago en el cerro plomo pero hacia acá también hay hacia la costa cosa que no sabíamos y tenemos administradores del imperio hay un sitio increíble en la reina santiago pero también está lo local se mezclan con la población local no la dominan totalmente las incorporan a un sistema y de hecho eso se ve en la cerámica y hay cerámica a la izquierda cerámica concagua hecha por mano concagua con la decoración a concagua greda concagua pero con decoración de aguita incaica igual acá es decir los de los inca los inca estuvieron muy cerca sobre todo en la zona de la ligua hay una relación ahí muy directa obviamente con el norte chico pero también hubo una una asimilación cultural en un tiempo con el inca porque el inca trasladó gente del norte chico para acá este fondo por ejemplo una escudilla a concagua es muy inca ese diseño y el fondo blanco estos son los tipos de cerámica inca que empiezan a aparecer esto a la derecha por ejemplo de un sitio en la costa está en esto en una vitrina del museo de casa blanca que está muy bonito es de inca del periodo incaico probablemente un caico local digamos y es el contexto de una excavación en el condominio santa augusta en quintay o sea también llegó ese momento acá hasta la costa y por último algo que es más conocido tal vez eh un sitio increíble que se encontró hace poco eh cuando se excavaron las eh este es terreno para los estacionamientos en la plaza ojí ensalaba el congreso o sea hay más de doscientos pozos anteo abierto ahí y de pronto para abajo encontraron en la arena de todo eso ahí abajo de arena del estero cierto eh bueno tumbas con eh asociación a este mismo tipo de contexto a concagua clásico a la izquierda y a concagua con y finalmente el histórico porque también tenemos historia arqueológica o arqueología histórica en este caso el famoso muelle original de Valparaíso hasta que fue dominado hasta que avanzó la ciudad dos cuadras hasta dejarlo ahí debajo tierra y bueno la arqueología histórica ha tenido un desarrollo en los últimos años fantástico eh porque lo indígena no se perdió aquí tenemos una toponimia indígena muy impresionante y esto para terminar que es extraordinario eh cuando llegamos a la ceniza descubrimos un un capítulo histórico asociado al ritual un ritual asociado a piedras a una piedra cita con una cantidad enorme enorme de artefactos históricos incluso indígena y también material eh occidental digamos pero que fue manipulado con criterio indígena un ritual de quema y de quiebre de ofrendas que se mantiene hasta tiempos recientes en el norte así que lo indígena no desapareció está ahí solo que nos empezamos a llamar Ramírez y otros apellidos conita creo que me no es un poco era difícil hacerlo tan rápido voy a compartir mi eso yo me salgo y eso sorry la puro pero era era mucha información para para compartir algunas novedades pero para dejarlos con el gusto para la próxima ok esta es la parte se está compartiendo y lo estoy viendo así sí sí se ve bien bueno luego de esta recapitulación express que hizo José Miguel de todo el periodo eh principalmente del periodo agro alfarero en la en la región de Valparaíso eh resulta paradójico también eh que la mayoría de estos avances y de las nuevas excavaciones que se están realizando en principalmente en el en el borde costero corresponden al desarrollo inmobiliario de este corte lamentablemente extractivista lo que de alguna forma han permitido realizar eh nuevas investigaciones eh han permitido eh realizar eh fechados han permitido realizar eh análisis químicos eh nuevos eh nuevos estudios en pos de reconstruir las eh distintas formas de vida eh a lo largo de todo el periodo alfarero pero principalmente eh pero principalmente eh pero principalmente eh acerca de los grupos vato de presentes en el correspondiente al periodo alfarero temprano de los cuales se desconocía en realidad se desconoce creo hasta hasta ahora eh harta harta información los grupos vato eh corresponden a a a una serie de comunidades que se ubican eh principalmente eh principalmente eh aledaña a los cursos de a los cursos de agua dulce a las desembocaduras de los ríos eh muy cercanos al mar se les ha caracterizado como eh eh morticultores incipientes eh que realizan eh caza y recolección pesca con redes y también pesca con inmersión generalmente eh generalmente eh eh sus los asentamientos eh corresponden a asentamientos eh semipermanentes y esto eh corresponde a la alta movilidad que tenían estas personas en 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 la costa eso también es eh es súper interesante eh eh hacer una analogía con las formas de vida tradicionales de los habitantes actuales de las de las costas de de las costas de Chile por ejemplo eh en 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 esto en actualmente llamamos eh eh rucos a lo a estos asentamientos eh semipermanentes ubicados en la costa por ejemplo estos asentamientos de de los huireros por ejemplo de la gente que recolectando huiros hay un artículo muy interesante de Diego Salazar y colaboradores en los que él plantea esta forma de vida tradicional esta este estilo de vida más que eh eh está eh está vinculado a un estilo de vida que va mucho más allá y que logra permanecer a través del tiempo hasta tiempo hasta momentos históricos pero también me atrevería a decir que se han eh logrado eh prolongar hasta hasta nuestros hasta nuestros tiempos como mencionaba José Miguel hay una gran cantidad de restos eh humanos de contextos mortorios en las costas de Valparaíso y es desde desde los restos humanos en los que se eh obtienen muchísima información información que permite ubicarlos en el tiempo a través de los fechados que permite eh saber eh acerca de su movilidad acerca de eh acerca de eh de la dieta que consumían acerca de eh de acciones genéticas igual entre distintos grupos es es interesante también eh como estas poblaciones eh si ritualizaban eh a en torno en torno a la muerte y tienen una concepción eh acabada acerca de 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 lo que lo que es la muerte por ejemplo en en esta imagen en la imagen de la imagen de la derecha esto es es lo que nosotros encontramos en los sitios arqueológicos nosotros nos encontramos con restos humanos esqueletizados y a través de la muerte nosotros vamos reconstruyendo de cómo habría sido la la vida de eh de estas de estas personas eh generalmente eh son procesos eh lentos son procesos que requieren el apoyo de muchas disciplinas para poder eh para poder eh para poder iniciar eh objeturas acerca de la vida de él de lo que comieron de qué de de cuáles eran las enfermedades que padecían una de las características de los contextos vato es eh son los conchales son esta acumulación de de conchas y me voy a eh me voy a basar en 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 la en una frase que me comentó una colega Evelyn Munzenmayer en la que no creo que hay que hacer una 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 revisión de la definición de en la que se se le se le se le habla que son eh basureros y eh eh ya que la 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 esta acumulación de conchas es eh más que un basurero ya que al interior de los los conchales están enterrando a las personas se está inhumando a los muertos de provenientes de de estas comunidades pero también eh la vida se desarrolla en a estos a estos a estos conchales hay conchales que son muy extensos en horizontalmente y verticalmente tienen formas de de túmulo y se y se pueden ver desde grandes distancias eh 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 resalta este color blanco por ejemplo los conchales de las dunas de Longotoma o los de o los de Ritoque Otra de las características que llama la atención de los grupos vato es la modificación del cuerpo y eh los adornos corporales ya José Miguel nos adelantaba un poco del uso del uso del tembetá el tembetá es básicamente un un piercing un aro que se eh que se pone en el que perfora el labio inferior y sobresale sobresale hacia adelante y tienen unas unas aletitas muchas muchas veces eh que eh que hacen que no se no se caiga eh se han registrado eh evidencias de uso de tembetá provocando un desgaste dental en la cara anterior de los incisivos central el incisivos centrales y y laterales inferiores eh provoca retracción alveolar y también y muchas veces eh provoca la el el impacto del el piercing que es mirar a lo que eh pasa con los piercing actuales eh provoca la 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 pérdida la pérdida la pérdida dental también también eh se habla mucho de la plagiocefalia eh en en estos grupos puede tener su origen eh eh la deformación por cuna que se llama pero también podría corresponder al igual que el el tembetá o el uso de orejeras eh a una a un a a a a a a a cuestiones que tienen más que ver con la identidad de estas poblaciones para diferenciarse de otras eh para mantener ciertas particularidades eh en en oposición a a otras. Bueno como les comentaba este estilo de vida eh más bien costero es súper similar a lo que el estilo de vida es súper similar a lo que conocemos como las poblaciones changas. Eh hace un par de hace un par de hace un, haten un par de hace un par de hace no muchos años el estado reconoció como un pueblo originario a las comunidades eh changas eh tiene que ver con este estilo estilo de vida. Bueno, este, este estilo de vida la bioarqueología eh lo levanta información a través del registro óseo, principalmente a través de indicadores de actividad. Nos van a entregar información acerca de la actividad física de las personas, de los movimientos que realizan, movimientos repetitivos, movimientos constantes, el esfuerzo que requieren ciertas actividades, por ejemplo, caminar en terrenos irregulares, por ejemplo, escalar, caminar mucho, transitar por terrenos en pendientes. Y bueno, en las imágenes se puede apreciar de izquierda a derecha las inserciones musculares. A la izquierda tenemos una inserción muscular muy suave y al otro extremo tenemos una inserción muscular bastante marcada. Entonces, este tipo de rasgos, de indicadores, nos muestran acerca de la actividad física de las personas. La carga de peso, el acucleamiento, por ejemplo, es esta forma de hincarse para realizar ciertas actividades que también dejan un registro en los restos óseos, por ejemplo, para moler. También puede ser para trabajar otro tipo de, trabajar cueros, trabajar, hacer herramientas líticas. La carga de peso va a dejar ciertas improntas en el hueso, generalmente están relacionadas con procesos degenerativos en las carillas articulares, las vértebras. Una concavidad en el cuerpo vertebral, que se llama nódulos de smorgue, y la sobreproducción, por ejemplo, de hueso, que son los osteofitos, en los cuerpos vertebrales, que es producto de la carga de peso y de la hiperflexión de la columna al realizar movimientos repetitivos. En general, el estilo de vida de las poblaciones hispánicas es bastante rudo, es bastante exigente físicamente, y quedan estas evidencias. Hay algo súper interesante, igual que aparece con alta frecuencia en las poblaciones vatos, el oído de surfistas. Es un tipo de tumor benigno, es una sobreproducción de hueso en el meato auditivo externo. Se piensa que está vinculado con las actividades de buceo, con las actividades de inmersión a aguas profundas, pero también puede que esté vinculado con la inmersión en aguas frías también. Este oído de surfista sí está presente en los surfistas, pero también está presente en los buzos actuales. El uso de la dentadura para realizar actividades, por ejemplo, con ablandamiento de cuero, la sujeción de alguna fibra vegetal, algún cuero, deja un tipo de desgaste dental llamado envicel, que es un desgaste en la cara posterior de los dientes. Entonces, eso escapa totalmente al tipo de desgaste dental presente en la oclusión normal de los dientes. El uso de pipas, son muy características las pipas invertidas presentes en los contextos vatos. Esta imagen es solo una imagen de referencia, pero ese sería el tipo de desgaste dental que provocaría la sujeción de algún elemento entre los dientes. Vamos a tener una marca en los dientes de arriba y en los dientes superiores y en los dientes inferiores. Ahora, dentro de algunas enfermedades presentes en estas poblaciones, es súper común las osteoartritis, las enfermedades degenerativas, hay algunos casos de treponematosis y algunas enfermedades nutricionales. Estos son ya, esto es un desgaste, enfermedades en las articulaciones. A la izquierda tenemos una escápula, que es la parte de la articulación del hombro, en la que el hueso pierde el cartílago y empieza a friccionar hueso con hueso, dejando esta serie de hoyitos y muchas veces dejando una apariencia casi brillante de tanta fricción por el hueso. A la derecha es una rodilla. Hay un caso de treponematosis, que la treponematosis es una sífilis no venérea, que está presente antes de la llegada de los españoles. Hay un caso de sífilis que está en, lo documentó Pedro Andrade, en un contexto de concón. Hay otra enfermedad de POT. Estos son como casos aislados igual, pero me parece interesante contárselos. La enfermedad de POT provoca un anquilosamiento de la columna vertebral y el colapso de todas las vértebras. Y aquí quiero poner énfasis en las enfermedades nutricionales, porque estas enfermedades son muy comunes en los grupos gatos. Se piensa que estas enfermedades nutricionales tienen que ver con cuadros febriles, cuadros diarreicos provocados por el consumo de mariscos, por el consumo de manera indirecta de parásitos. Se cree que las poblaciones costeras sufrían bastante de enfermedades parasitarias, que a su vez provocaban cuadros diarreicos tan altos que hacían que las personas tuvieran estas enfermedades nutricionales. De hecho, en los contextos VATO es muy común encontrar muchos cuerpos de infantes. Hay una alta mortalidad infantil. La hipoplasia del esmalte también nos está hablando de déficits nutricionales, que es un defecto en el esmalte dental. Algunas enfermedades dentales, creo que lo más común son los abscesos dentales y la enfermedad periodontal. Estos abscesos dentales es una infección en el hueso, esto empieza a supurar y finalmente se produce este canal en el hueso y finalmente se pierde la pieza dental. Y la enfermedad periodontal tiene que ver con una dieta muy dura, con una dieta que es un poco traumática para los alveolos. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con los grupos Aconcagua, las enfermedades dentales, los grupos VATO son muy poco frecuentes debido al bajo consumo de carbohidratos. Por ejemplo, en los contextos Aconcagua y en los Aconcagua Inca, la frecuencia de caries es altísima. Ahora, en cuanto a la alimentación de los grupos VATO, como les comentaba, son poblaciones muy móviles, por tanto el consumo de alimentos es muy mixto. Se sabe que hay un consumo de mamíferos marinos que es escaso, hay una explotación de productos marinos lacustres, los recursos marinos son de niveles tróficos muy bajos, el maíz parece ser muy marginal, ya que la evidencia de la horticultura no es muy frecuente. Y el consumo de guanaco sí está presente a través de la caza. El tipo de dieta también lo podemos, el método más clásico de aproximación a la dieta son las paleopatologías y el desgaste dental. En los VATO es muy común encontrar un desgaste dental muy intenso, incluso cuando las personas tienen 20, 25 años, nos podríamos encontrar con este tipo de desgaste. La información que también obtenemos para la reconstrucción de la dieta proviene de los análisis arqueodotánicos que mencionaba José Miguel, análisis de carporrestos, desarrollo dental, y también la incorporación de los análisis de isótopos estables, de carbono y de nitrógeno. Es básicamente, no voy a entrar en detalle con esto, pero es interesante porque estos datos químicos provienen directamente de los restos óseos y también de los dientes. Entonces nos entregan un perfil isotópico y químico mucho más preciso en cuanto a la alimentación de los individuos. Acá este sitio, José Miguel lo excavó, quizás él nos podría contar un poquito más adelante más detalles, pero es de los pocos sitios en los que se han documentado eventos de violencia. No se sabe si es violencia intragrupal, intergrupal, no sabemos por qué ocurren estos eventos, pero es bastante interesante, ya que uno de los individuos presentaba alrededor de 11 puntas de proyectil en la cara dorsal de las vértebras y de las costillas. Se piensa que lo que puede detonar estos eventos de violencia tiene que ver probablemente con la definición de los límites de alguna comunidad, algún conflicto entre ellas, algún conflicto ambiental, algún problema o algún evento ambiental que provoque la falta de recursos, por ejemplo. Y dentro de las novedades de ese contexto de Punta Puyahí 8, les quería comentar muy rápido acerca de una excavación arqueológica que se está llevando a cabo ahora en estos momentos en la comunidad, en la comuna de Papudo, un sitio mortuorio muy extenso, es un sitio muy interesante en el que lo que pudimos ver es que hay distintas áreas de numación que probablemente esta área mortuoria se mantuvo a través del tiempo, desde el PAD y probablemente hasta tiempos tardíos. Es un sitio interesante porque hay áreas también de inhumación, pareciera ser mucho más segregadas para los infantes y para niños. Hay muchos cuerpos y el patrón funerario, como decía José Miguel, es muy, muy diverso. Me atrevería a decir que una de las cosas que está marcando la diferencia es la posición de las piernas, esta posición hiperflectada hacia el pecho, hacia el lado, ventral, siempre hiperflectado. Y eso, quería finalizar con Punta Puyay. Bueno, muchas gracias José Miguel y Juanita por esta charla tan ilustrativa. Juanita, ¿puedes? Para poder mirarnos todos. Por esta charla tan ilustrativa de no tan solo una novedad de lo que es la arqueología en la zona central, sino que varias novedades que miradas desde distintos puntos de vista, unas son más interesantes que las otras, ¿no? Entonces, vamos a dejar este espacio a ver si nuestros participantes se animan a conversar, que también es lo que nos convoca hoy día, aparte de la charla de ustedes, que podamos conversar, si alguien puede hacer una pregunta, opinar, dejar un comentario, ahí van levantando la mano y vamos ordenando la participación. Ya, veo a David Vargas. Hola, ¿te escuchas? Despacito. A ver, ¿te escucha ahí un poco mejor? Un poco mejor, sí. La pregunta mía, veo la clasificación de los periodos, sé que los hallazgos acá en Papu están muy importantes y sé que hay una denominación de Cultura Papudo. ¿Dónde está eso dentro del cronograma histórico? ¿Ya? Y lo otro que me gustaría saber, me resultó muy novedoso saber que todavía hay escala zona acá en Papudo, y que han sido tan exitosa, pero me gustaría saber qué posibilidad hay de poder visitar alguna vez, poder visitar el sitio. Porque acá lo que ustedes hacen es humor. ¿Ya? Se dice, se cree, se resume, pero no sabe con certeza qué se hace, cómo se hace y qué hallazgo hay. O sea, sería muy interesante que pudieran ustedes convocar algún día a una visita guiada a los sitios de salvación. Porque eso significaría afectar más la astrología a la gente y la gente podría tomar más conciencia de ello. Eso es la pregunta. No sé, bueno, te puedo responder por partes porque Juanita ha estado más vinculado en el último tiempo. Yo estuve en Puyay 8, lo que les mostré y que terminó ahora con ese, eso, esa evidencia increíble de violencias. era un trío, realmente, eran tres personas. Lamentablemente, la retro destruyó los cráneos de los dos hombres que estaban en paralelo, ventrales, completamente boca abajo, extendidos, lado a lado. Uno de ellos, el primero, de la derecha, digamos, tenía once flechas en la zona del torso, una incrustada en un cuerpo vertebral y otras quebradas porque chocaron en costillas, obviamente. El otro hombre que estaba a su lado tenía dos solamente, dos puntos proyectiles y había una mujer al otro lado y que tenía cinco flechas. Ahora, no se sabe si eran exactamente el mismo contexto, si los tres fueron sacrificados actualmente, pero el que era muy obvio era el primero porque apareció evidentemente una punta proyectil incrustada en el cuerpo de una vértebra. Significa que penetró partes blandas y que fue capaz la fuerza del flechazo o de la lanza, aunque son puntas pequeñas, de penetrar el cuerpo de una vértebra. Es un contexto excepcional, digamos, un trío, pero hay evidencias en otros sitios de alguna violencia ocasional. No es una cosa masiva, no son guerras, digamos, son conflictos puntuales. Y lo otro, la pregunta que me decía sobre la tradición o la cultura papudo, eso se habló en los años 60 y se refería al periodo arcaico asociado a puntas diferentes de partida, pero sobre todo a piedras tacitas. Las piedras tacitas eran parte del contexto de la cultura papudo que después se amplió, digamos, a toda la zona central. Después ya no se sigo hablando mucho de la cultura papudo en general. Lo que pasa es que ahí se definió así como Bato se define por un sitio tipo en Quintero, que existe todavía Bato, como Yoyeo, la otra tradición, en Yoyeo, al lado de San Antonio. Entonces, claro, son nombres que se inventan cuando se define un patrón, digamos. Entonces, yo participé en Puyay 8 que era básicamente el rescate en esa trinchera, pero el Puyay 7 es lo que se está excavando ahora y lo que contaba Juanita. Y yo ya no participé en eso. Nosotros hicimos la prospección y identificamos cuatro esqueletos que no los levantamos porque el proceso en arqueología es cuando hay una obra como esa, un gran proyecto inmobiliario como en este caso, o puede ser de otro tipo, pero un proyecto inmobiliario muy típico en esta costa. Lo primero que se hace es una prospección visual, después si se identifica algo en superficie se hacen pozos de sondeo que es otra etapa para ver la profundidad de la extensión en superficie y en ese caso hasta ahí llegamos nosotros. Nosotros identificamos en lo que es Puyay 7, un condominio que se está construyendo ahora o se estaba construyendo en unos pocos pozos de sondeo cerca del camino frente a Puyay 8 cuatro esqueletos y eso fue hace cinco años atrás. Nosotros no seguimos, después hubo otro equipo, la empresa contrató a otros colegas y me entiendo que encontraron muchísimo más. O sea, ellos partieron por excavar lo que nosotros descubrimos que quedó ahí. Nosotros hacemos los pozos sondeos son pozos 50 por 50. En esos pozos 50 por 50 encontramos dispersos varios pozos cuatro esqueletos que quedaron ahí porque no se levantan en ese minuto sino en la etapa siguiente del rescate y los colegas descubrieron mucho más. Al ampliar esas excavaciones para rescatar esos esqueletos que quedaron ahí encontraron mucho más y fue creciendo la cosa. Así que es un sitio extraordinario, muy importante. Pero Juanita sabe más de esta parte. Juanita, hay una pregunta para ti también en el chat relacionada con lo mismo. Yo voy a responder primero a David a David como de Quería que me dijera entonces Papudo la cultura Papudo sería integrada a lo que conocemos como cultura Vato. No, no. Lo que se llamó Papudo era Arcaico el periodo Arcaico. Anterior a lo Vato. Antes del Vato. Sí. Y David nos preguntaba acerca de la visita de la visita a los sitios a los sitios arqueológicos. Desde mi opinión muy personal es lamentable la visita o el acceso a ver estos lugares a ver cómo es el trabajo arqueológico a conocer la información que se está relevando día tras día luego en las excavaciones arqueológicas dependiendo de la voluntad de los privados lamentablemente y como lo mencionaba la mayoría de los nuevos hallazgos de los nuevos sitios arqueológicos que se están trabajando están en el marco de obras de edificios de construcciones inmobiliarias en general es lo que está pasando en todo el borde costero es lo que está pasando en Maitencillo en Cachagua en Zapallar en Papudo en Los Molles entonces yo creo que es un problema mucho más complejo y mucho más grande que solo a la voluntad también de las personas o de los arqueólogos que estén y arqueólogas que estén a cargo de los sitios sino que es un tema de legislación es un tema de ley que debería cambiar en la ley se habla que el patrimonio arqueológico pertenece a todos los chilenos pero no tenemos el acceso a esto también existe la arqueología y la antropología en las disciplinas en las que nosotros nos desenvolvemos no hay un rol activo de los profesionales en cuanto a la difusión del patrimonio a la divulgación de estos nuevos hallazgos arqueológicos por ejemplo y que si son muy relevantes para las para las para las comunidades locales muchas veces se va se mecaniza mucho este trabajo de sacar de levantar se analiza se lleva al museo y se olvidó entonces también hay una responsabilidad responsabilidad muy fuerte de parte de los profesionales y de quienes trabajamos en esto en cómo le damos sentido al trabajo que estamos haciendo en cómo lo comunicamos en cómo entregamos la información que estamos relevando a las comunidades y sobre todo a las comunidades más aledañas no sé si respondo tu pregunta un poco Juanita quería hacer como quería hacer un paréntesis para las personas que nos están viendo que no son tan cercanas al tema tal vez tú José Miguel me pueden responder cómo funciona desde que en un lugar en un terreno de un inmobiliario de un particular se encuentra un hallazgo cómo cuál es la cadena de hechos cómo llegan ustedes quién los llama para que la gente que está viendo que no están cercanas al tema también pueda entender porque David hace la pregunta cómo la comunidad podemos ir a mirar es que no es tan simple como ir a mirar porque a veces cuando uno está trabajando está trabajando a presión no es tan fácil atender público ahí yo creo que tenemos un problema mucho más global que es la educación yo llevo años transmitiendo el tema y por la experiencia que he tenido yo he hecho clases para profesores de historia desde el año 87 he pasado por las tres carreras de pedagogía en historia que se dan en la quinta región y lamentablemente ahí está la primera falla los profesores de historia no tienen idea de la prehistoria chilena y lo digo que yo estuve ahí en fin y es un gran drama la gente si no conoce no respeta en primer lugar y por otro lado el tema de la empresa ¿y cómo funciona esto? en primer lugar todo el patrimonio arqueológico por principio digamos es patrimonio del estado de Chile cualquier cosa que esté en la superficie o bajo la superficie debajo del agua es de patrimonio del estado en primer lugar es decir cualquier cosa que uno encuentre no es de uno aunque esté en mi terreno que yo me compré una hectárea o veinte mil hectáreas eso que está ahí que es histórico o prehistórico o digamos no es mío es del estado de todos nosotros de manera que si yo encuentro algo tengo la obligación de denunciar el hallazgo y lo primero que hace normalmente una persona es decirle a la autoridad carabinero al gobernador lo que dice la ley digamos y ahí el consejo un momento interviene se avisa al consejo el consejo eventualmente va a mandar algún visitador a verificar eso alguien del museo del museo más cercano el arqueólogo esté más a la mano y va a informar miren la retroexcavadora levantó un esqueleto que fue el caso pues ya hay 8 ahí no había ningún estudio previo pero eso es lo que dice la ley por el solo ministerio la ley todo eso es patrimonio del estado de todos nosotros por lo tanto no es privado primera cosa segundo la ley de medio ambiente dice que los proyectos cualquier tipo de proyecto que eventualmente afecte al patrimonio así como el tema del agua el aire todo lo demás tiene que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental de manera que cualquier proyecto eventualmente si hay sitio arqueológico lo va a interferir lo va a dañar de alguna manera completamente o parcialmente lo que sea y en ese caso se debe someter el proyecto al sistema que significa hacer una línea base primero es describir contratar un arqueólogo así como contratar un biólogo un botánico ver la flora la fauna que puede ser afectada por ese proyecto una represa un proyecto inmobiliario etcétera y a partir de ese estudio se define qué tipo de patrimonio hay y por eso que se hace la prospección y después los pozos sondeos para ver el tamaño de los sitios el contenido de los sitios o sea la profundidad de la extensión y por eso que tenemos ese mapita de Puyay que se hizo en los años 90 20 sitios en Puyay con esas dimensiones pero no sabíamos la profundidad entonces claro en el caso del primer trabajo que hicimos nosotros que nos llamaron porque apareció la retro mete la pala y boom empiezan a aparecer huesos en el águide bueno en ese caso se dio aviso a carabinero carabinero llamó a la autoridad siguiente a la escala digamos y inmediatamente en ese caso llegan los arqueólogos que estén más a la mano te fijas llegó la gente de La Ligua Museo de La Ligua ahí estaba Juanito también y bueno ahí se arma la cosa pero depende mucho de el tipo de proyecto porque en este caso Puyo de Tú era un proyecto pequeño no requería estar sometido al sistema pero apenas aparece algo ahí se para un proyecto un poquito más grande requiere un estudio previo en este caso no se hizo un estudio previo que habiendo incluso esa prospección de los años 90 se empezó el trabajo se le metió pala cuando no debió ocurrir no debió ocurrir pero la empresa tuvo la buena voluntad de detener su obra y de apoyar el trabajo el rescate de lo que había quedado expuesto el problema vino después no pudimos hacer el rescate de todo el sitio pero se fue por otra situación completamente ajena a la empresa incluso te fijas ahora cuando hay megaproyectos como el caso de una obra gigante como el MOP de esta carretera saliendo de la Serena y se encuentran con ese megasitio el olivar bueno ahí la cosa se movió a otra escala pero lo normal es que los proyectos chicos se les complica la vida o sea una empresa puede quebrar si le paran la obra entonces ¿qué hacen las empresas chicas? tapan el esqueleto lo tiran para un lado lo hacen desaparecer rápidamente y ahí bueno el Estado no tiene recursos para apoyar eso ¿qué le pasa a un particular si se decreta que su casa es patrimonio? no pueden poner ni una ventana nueva porque tiene que tener permiso el Consejo de Bonumentos etcétera muchas veces no tienen recursos para mantener sus casas como pasó en Valparaíso ¿por qué se vendieron todas las casas del Cerro Alegre y Cerro Concepción a particular de Santiago? porque era mejor negocio convertirlas en hoteles porque los dueños de casa no tenían cómo mantener sus propiedades y eso tiene un efecto bien lamentable también son otros los que van a aprovecharse de eso en fin tienen muchos bemoles este tema pero la educación para mí es lo más crítico nuestros jóvenes no tienen idea de nuestro patrimonio todo lo que estamos hablando aquí con las Juanitas de lo que hemos hablado por años no se conoce porque no se difunde y no son los problemas nuestros el problema es que nuestros profesores no tienen idea ¿qué saben los niños de colegio de arqueología? nada porque se les pasa lo que dice un librito que son dos palabras no más a la rápida porque no tienen formación de arqueólogo o no han tenido profesores de arqueología haciéndose ramos sí bueno entonces es una cadena muy es interesante claro y se abren aristas y posibilidades y oportunidades también para otras instituciones pero nos queda claro que este tema de visitar un sitio arqueológico por la misma comunidad no es tan fácil hay en el chat que alguien deja como sugerencias pero para seguir avanzando a ver si Juanita puede responder la pregunta que quedó pendiente de la fundación Papudo así sintéticamente Juanita por favor a ver más detalles de los hallazgos en Papudo es la información que manejo como es una excavación que está en curso todavía no no ha pasado por el proceso de análisis por ejemplo análisis de material cerámico de fauna de restos de concha entonces todo lo que sé es de manera preliminar es un sitio mortuorio que es un sitio muy denso los cuerpos están inhumados dentro de los contrales con mucha variabilidad en cuanto a la orientación de los cuerpos que están con su cabeza orientada hacia el norte otros con la cabeza orientada hacia el este no hay mucha ofrenda funeraria ni ajuar funerario solamente uno de los contextos que me tocó trabajar tenía una ofrenda funeraria que era una concha muy grande de lapa si hemos encontrado bastantes tempetadas restos de camélido al parecer hay restos de dáridos que podrían ser globos marinos y como decía hay un área donde están muy cercanos los cuerpos unos de otros que es en la parte más alta hay como una lomita y en la parte más alta donde están ubicados estos cuerpos hay como lo mencionaba hay un área que aparentemente está destinada está sectorizado para los niños para los infantes para los recién nacidos no hemos encontrado contextos disturbados por lo que por eso comentaba acerca de lo que decía una de mis colegas que es súper probable es altamente probable que estos contextos estén señalizados desde arriba similar a los cementerios actuales por ejemplo que tienen una cruz donde indica que hay un nuestro ser querido bajo la tierra entonces eso por el momento es lo que puedo compartir lamentablemente los sitios arqueológicos la excavación de un sitio arqueológico implica la destrucción de un sitio arqueológico nosotros excavamos por ejemplo los restos humanos esto se va a análisis y se levanta todo lo que está en el sitio entonces que un sitio arqueológico esté en la etapa de excavación significa que difícilmente se puede proteger difícilmente se puede parar una obra porque tampoco existe una legislación que permita parar una obra porque hay restos humanos entonces es un tema súper complejo es un tema que es político netamente es un tema que está siempre es siempre muy polémico porque se están sacando los cuerpos de personas las personas que habitaban en esos lugares probablemente los ancestros de quienes vivimos en la Ligua de quienes somos de Petorca de quienes hemos tenemos familia en Papudo en los Molles qué sé yo entonces difícilmente se puede proteger se puede proteger de otras formas pero mantener el sitio en esta etapa es casi imposible creo yo dejarlo como tal cual disculpe muchas gracias tiene toda la razón tal vez la palabra proteger es muy amplia me refería a proteger según como también dice José Miguel o sea nosotros con la fundación y con José Miguel que nos ha colaborado mucho estamos en esta en esta cruzada de poder dar a conocer dar a conocer a la comunidad lo que existe lo que existió porque yo soy papugana de siempre y de varias generaciones entonces uno siente casi en el corazón que le están sacando a sus ancestros es muy fuerte es muy muy fuerte la emoción y la sensación que produce ahora si bien es cierto que la ley tiene sus sus bemoles y que no nos no nos ayuda pero nosotros como sociedad civil podemos insistir y podemos manifestar y mostrar a la comunidad para que aprenda a valorar y también las autoridades finalmente si bien no se puede visitar no se puede hacer casi ninguna cosa al menos con José Miguel pensábamos de pronto hacer un museo tener que que estas personas de las inmobiliarias pudieran dar un pequeño espacio para hacer un hito de lo que es el lugar y dar un homenaje a estos sitios y a estos lugares que son tan significativos tan significativos para todos no solamente para la gente papua sino que yo creo que para para todos los chilenos entonces eso es muy doloroso uno parte de una idea de pena de dolor pero como hay que hacer algo yo agradezco esta instancia y con José Miguel vamos a seguir trabajando no sé si Juanita nos puede también colaborar aquí aquí atrás tenemos un un logo que dice todos hablan y en este programa nosotros hacemos comunicación y educación pero la arqueología para nosotros es una cosa muy muy importante así que ojalá podamos seguir con esto muchísimas gracias y cómo va a quedar dónde van a ir a parar los huesitos los cuerpos de los y las habitantes de Papudo van a quedar en el museo de la Ligua como Papudo no tiene un museo ni no tiene un espacio un depósito de colecciones lo que se levante lo que se escabe de este lugar va al museo más cercano ya queremos un museo si es necesario y con y con todo lo que implica también tener un museo en este momento en este momento los museos también están pasando por una crisis en los que no tienen espacio donde donde eh donde guardar los objetos por ejemplo que vienen de las excavaciones arqueológicas los cuerpos que vienen de esta de estas excavaciones imagínate eh Fénix o otro otro semente eh sitios mortuarios eh vato estamos hablando de cuarenta de cincuenta de sesenta cuerpos eso es muchísimo eso es muchísimo espacio y también eh requiere una inversión un coste financiero y un coste también eh profesionales que eh puedan salvaguardar esto pero que también brinden el acceso a las comunidades para conocer su patrimonio acá yo creo que no hay una responsabilidad única eh acá hay una responsabilidad del estado de los privados y también de nuestra disciplina de la de la antropología física y de la arqueología de de comunicar esto en un informe no sirve no no tiene ningún valor en absoluto esto se tiene que comunicar para qué para que los habitantes por ejemplo de Papudo también sepan y se se empoderen de lo que es lo que es ustedes lo de sus antepasados de quienes habitaron este lugar y sentirse eh orgullosos de 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 su de su pasado también exacto muchas gracias este tipo de de iniciativas es súper importante es súper importante compartir y generar eh vínculos muchas gracias Juanita y bueno a la fundación Papudo también interesante trabajo y este ánimo que los mueve no de de poder eh rescatar su patrimonio difundir su patrimonio y en el fondo honrar a todas esas personas cierto que que son su su familia digamos la historia hacia atrás la historia y la prehistoria así es que ánimo ahí en ese trabajo está Alejandra Gildes eh quiero hacer una pregunta Alejandra para que vayamos también ya terminando nuestra actividad tienes la palabra Alejandra no te escuchamos ¿de audio? ¿aló? no te escuchamos va sin audio va pero no se escucha si te desmuteas pero no se escucha debe haber ya a ver ahí el problema con el lado sí aparece desconectada ahí ¿aló? ahí sí ¿la escuchas? hola ahora sí escucha yo igual soy arqueóloga y creo que es fundamental todo lo que están hablando sobre la difusión del conocimiento porque bueno específicamente la arqueología es un círculo es como una comunidad científica muy cerrada donde al final toda la información se queda en los papers en las publicaciones y yo creo que es una responsabilidad tanto como profesional como como también todas las instituciones ligadas al patrimonio de difundir todo lo que es el conocimiento de las culturas pasadas y yo creo que igual es un tema a nivel educacional porque no solamente quitan horas en el colegio de historia sino que básicamente cuando uno sale del colegio todo podemos saber toda la historia universal desde la revolución francesa todo lo que pasa en la zona de Europa pero al final si vemos lo que pasa en nuestro mismo continente no se sabe nada la gente de verdad que y eso viene desde el colegio desde que somos pequeños como el poder acercar a les niñas también a nuestras mismas comunidades bueno eso como reflexión y tengo una duda específica de contenido que en la presentación que hizo José Miguel en la primera diapositiva que sale la línea de tiempo tengo una duda porque me fijé que hay como un vacío entre la población me pillaron me pillaron es un vacío como de 100 años y yo estoy haciendo investigación sobre sobre principalmente ese vacío historico que se habla de que son poblaciones culturales o sea poblaciones locales y se podría decir que es como una cultura no definida anteriormente y quería saber si tú tienes más información al respecto como qué estaría pasando en ese periodo de tiempo yo se ve que alguien se iba a dar cuenta bueno quiero aprovechar de saludar a varios colegas que se sumaron a esto porque hemos trabajado juntos específicamente en Papú con María José Maneschi que ahora está saludándonos desde Brasil haciendo su doctorado allá está Arturo Sáez que también hemos trabajado juntos ahí está María José Arturo que está ahora en Puerto Montt lo hemos dispersado pero seguimos ahí Lavero Silva muy amiga también y la verdad que en general los arqueólogos parece que no estuviéramos tan preocupados de la difusión pero sí nosotros hacemos lo que podemos dentro de todo estamos un poco saturados de compromiso siempre yo he hecho clases toda la vida pero y me gusta mucho hacer difusión he hecho miles de conferencias yo creo no, no miles pero docenas y siempre que voy a algún lugar fui al Museo San Antonio hace poco fui a Casa Blanca hace poco y aproveché de hacerle a devolver un material que nos demoramos mucho en procesar porque esto requiere tiempo nosotros estamos trabajando ahora con todavía con Arturo y con María José estos materiales de este trío de de Papúa de Puyay 8 volvimos a Punta Curumilla después de 30 años entonces imagínense nosotros trabajamos ahí con unos varios fondes a fines de los 80 y hace un mes nos volvimos a juntar porque había cosas pendientes así como volvimos a trabajar lo que hicimos en Costa May el 2011 tengo pendiente un material ahí de metalurgia los vatos aparte de todo hacían metalurgia si uno piensa a estos gente hace mil más de mil años atrás hacían todas esas maravillas a nivel estético tenían una vida muy dura como mostró ahí la Juanita porque realmente no tenía una vida fácil el físico lo sufría mucho pero bueno el 99% de la información que recogemos están informes no se publica con suerte se publica algo pero siempre es muy parcial muy parcial y lo ven los especialistas el tema es como eso lo traducimos nosotros a la formación de la población en general o sea más allá de una charla que aquí somos 30 a lo mejor se va a multiplicar un poco más allá a nivel de la familia de los 30 que están acá pero esto debería ser un programa sistemático de educación y si no está ese programa sistemático de educación que es triste o sea si no están las carreras de pedagogía en historia que es donde debería estar no hay nada que hacer o sea y eso lamentablemente es un tema que supera incluso la ley no es cosa de la ley es cosa de voluntad depende de la voluntad de los directores de la escuela así de simple si era el rector de la universidad puede inferir o sea interferir en eso entonces es muy grave la cosa llevamos 40 años de deterioro de la educación en todo sentido y en particular en lo que es patrimonio patrimonio cultural de este país porque no se habla de lo indígena es mal visto y de ahí vienen los prejuicios y la destrucción del patrimonio por desconocimiento en fin etcétera etcétera o sea hoy día hay 500.000 personas viendo el Dady Yankee en vez de estar aquí al final igual es consecuencia de la colonización sin ir más lejos entonces bueno la respuesta y el periodo ese bache histórico a ver a qué se bueno el bache histórico yo no quería lo dejé porque no había caso pero eso ha sido un proceso súper interesante siempre se discutió la transición Pat Pit Alfredo Temprano Intermedio Tardío de Medio Tardío o sea la fase Bato Yoyeo y su continuidad eventualmente en Aconcagua Torapicuncha Aconcagua Salmón porque son tan distintas no tenemos esa transición que en el norte es chico es ánimas y que ahora aparece todo junto nosotros nos encanta separar en compartimentos estancos así Bato antes era Bato Yoyeo completamente aparte ahora tenemos súper traslapados en paralelo conviven y conviven también con Aconcagua pero de repente alguien hizo una higiene cronología que periódicamente se hacen estas revisiones y pronto se empezaron a ver con detalle las fechas y apareció este hiato esta diferencia Bato termina por el 1200 y pronto Aconcagua las fechas ya certificadas y verificadas empiezan como 100 años después entonces ¿qué pasó ahí? bueno es cosa de más investigación o sea de alguna forma se tiene que rellenar la gente no desaparece ni aparece de la nada o sea son procesos y claro en este momento estamos en este punto de inflexión en que tenemos que saber ¿qué pasó ahí? realmente no se sabe hay gente que dice los Aconcagua derivan derechamente de Bato Yoyeo te voy a interrumpir te voy a tener que interrumpir José Miguel porque la conexión se nos va a cortar en cualquier momento porque la actividad era para 60 minutos llevamos ya un poco más está súper interesante entonces por si se nos corta bueno agradecer la participación de todos y todas comentar que esta actividad está financiada por un programa PAO que es el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras en ministerio las culturas las artes el patrimonio y como museo nos interesa mucho poder abrir estos espacios justamente de lo que estamos hablando que falta este espacio de bajar todo este conocimiento más de elite si se quiere o más especializado a la comunidad general a las personas que viven en las comunidades y que tienen cierto hallazgo y excavaciones en sus propios territorios María Quesada está hace rato levantando la mano a ver si alcanzamos María Quesada si está hace rato levantando la mano el audio no ella es persona sorda ah perfecto dale yo he estado viendo todo lo que están diciendo ustedes y es verdad es muy interesante estoy muy sorprendida es muy interesante lo que cuentan de la historia pero he visto las diapositivas las fotos de distintos lugares y eso le ha sorprendido mucho y como eso no se ha hecho masivo yo primera vez que me entero de esto y verdad no lo puedo creer que hay muchos lugares dice de historia por ejemplo también los animales los dibujos y eso está como privado para ciertas personas entonces eso le ha llamado mucho la atención mucha información que ella desconocía de distintos lugares dibujos ha sido muy hermoso muchas gracias y también que podría aprovecharse para el turismo para que o que se masifique para que llegue a todas las personas para que puedan verlo porque solamente también le llamó mucho la atención las posiciones de los cuerpos eso él ya no sabía eso y eso es muy importante que los demás lo conozcan porque solamente a lo mejor están en los libros y quedan ahí pero es importante que se puedan ver y que vean que es algo cierto entonces agradece mucho la instancia que han dado ustedes para poder aprender muchas gracias María por tu motivación por tu interés y por tu capacidad de observar y bueno justamente el museo tiene como misión difundir el patrimonio que resguarda obviamente que lo que acabamos de ver acá no está en el museo pero nos tocamos con lo que es la arqueología y esta misión de bajar también el conocimiento científico a un lenguaje sencillo y comprensible por las personas porque como bien decían muchas de las investigaciones y todo se queda en paper especializados con un lenguaje técnico que también es difícil a veces comprender bueno para eso estamos hagamos un curso espérame que está diciendo algo espérate unas fotos dice como pruebas y que quedaron registradas como pruebas eso si las fotos de los huesos eso que pasó de los cuerpos tenemos miles de fotos yo seleccioné alguna hay mucho más hay muchísimos sitios yo tengo que hacer una síntesis súper apretada de mucho material que tenemos guardado que compartimos a veces los colegas que pirateo de otros de las publicaciones pero claro es muy difícil difundirlo si uno no hace un curso académico que puede ser a nivel universitario pero puede ser también curso que hicimos alguna vez con apoyo sense por ejemplo para profesores de la quinta región o sea con apoyo con nadie con apoyo de un montón de instituciones con un museo como el FONC podríamos preparar un curso para profesores de historia y para el público o sea me dijiste nosotros hacíamos curso alguna vez de un semestre sobre palo historia de América alguna vez y de Chile hace un millón de años atrás cursos semestrales de dos clases a la semana de este tema o sea da para eso pero eso va a nivel ya más profesional pero a nivel de difusión pública se puede preparar algo más sintético no sé una clase semanal durante un mes no sé algo así porque es obvio que se necesita y hay mucho más información de la que mostramos ahora muchas gracias José Miguel en estas instancias de conversación siempre a nosotros como museo nos salen desafíos propuestas proyectos ideas en la medida que claro justamente en la medida que podemos ir adjudicándonos podemos ir ahí avanzando estamos mecenas de la cultura Ruth María estaba dijo algo no no está bien muchas gracias bueno agradecer la participación de todos y todas las preguntas las consultas los comentarios no sé si Ivonne quiere decir algo no sé si estoy muteada ¿me escuchan? sí te escuchamos bien Ivonne sí bueno primero agradecerle a José Miguel a Juanita a Rod a ti Alison por esta increíble actividad realmente cada vez cada vez estamos viendo mayor interés de los participantes en justamente asimilar este conocimiento es un tema técnico es un tema que a veces cuesta digerirlo al común de las personas y por eso el interés de los asistentes en motivarse en preguntar nos deja con muchas ganas de querer hacer más actividades en el futuro cada vez que tenemos este tipo de encuentros nos quedamos con más desafíos hacia adelante nosotros como museo buscamos justamente eso tal como dijo Alison el difundir difundir el conocimiento que está relacionado con nuestras colecciones específicamente en este caso arqueología así que tomamos los desafíos sabemos que podemos tener muchas instancias hacia adelante y esperamos en un futuro no monijano poder ofrecerle otras actividades a todos ustedes muchas gracias Ivonne comentarles que esta charla en los próximos días va a quedar alojada en el canal de youtube del museo para las personas que quieren verla de nuevo o quieren compartirla al comienzo de la presentación ahí advertimos gracias a Ruth que cuando tenemos presentaciones la lengua o sea la interpretación de lengua de señas se pierde que vamos a ver en el futuro cómo resolver técnicamente eso este tema de la virtualidad lo tenemos recién hace un par de años así es que vamos de a poco avanzando en este tipo de detalles técnicos así es que muchas gracias que tengan una bonita noche y los dejamos invitados a seguirnos nuestras redes sociales para futuras actividades como estas muchas gracias chau a todos chau 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 chau